Muy bien, en esta mañana nos encontramos con el profesor Henry Ríos, que en este año 2015 pues dio la oportunidad de trabajar como director de este establecimiento. Estamos ubicados en el INED de San Martín, Sanctitlán, así es de que profesor Henry, para personas que no tienen la oportunidad de conocerlo, pues usted pues está funcionando como mencionamos hace ratitos, como director general. Así es de que sus impresiones profesor Henry para nuestra cámara de esta mañana. Henry, gracias por tomarnos en cuenta. Buenos días a las personas. La verdad es que ser el director de este centro educativo es un gusto y un privilegio para mi persona, puesto que desde que el instituto aperturó, hemos estado elaborando como docentes, y en este año 2015, como se decía, pues se me da el espacio de poder dirigir este centro educativo y esperamos dirigirlo con la convicción de que todo saldrá con él. Estamos ubicados, mencionaba con el INED de San Martín, Sanctitlán, donde usted tiene más o menos una idea cuántos estudiantes tenemos en el establecimiento, uno o dos. ¿Con qué carreras se cuenta para que la población tenga la oportunidad de saber qué carreras imparten acá? En la actualidad, en este 2015, tenemos 560 estudiantes, entre señoritas y jóvenes. Las carreras que dentro de nuestro establecimiento están, son perito en administración de empresas, perito contador que se aperturó en este 2015, secretariado bilingüe, bachillerato en educación, educación preprimaria, maestras de educación preprimaria. Muy bien, como hacía una mención, pues usted se estará funcionando como director de este establecimiento. Nuestro saludo especial para estas personas, le mencionábamos así un momentito, tenemos la oportunidad de conectarnos a través de las redes sociales y algún saludo para toda la gente que va a tener la oportunidad de vernos. Claro que sí, pues la verdad es que desearle éxitos en sus labores, en sus quehaceres diarios, pero sobre todo bendiciones y éxitos en este 2015 y que todos los propósitos que tengan los puedan cumplir a cabalidad y sin obstáculo alguno. Como mencionábamos, estamos ubicados en el PINED de San Martín, San Pueblán, donde pues, gracias a Dios, San Martín, San Pueblán se ha convertido en un foco a través de la educación, tenemos universidades, tenemos institutos de básico, tenemos bachilleratos y gracias a Dios se nos da esa oportunidad ahora de poder estudiar en cualquier establecimiento que se nos pueda presentar. Así es de que, don Henry, muchas gracias por su tiempo y le agradecemos muchísimo. Solo resaltar lo siguiente, don Henry, gracias por la atención y sí cabe resaltar esto y de gran manera agradecerle por este medio también a quienes nos apoyan indiscutiblemente, pero sobre todo al señor alcalde municipal, don César Augusto Martínez Barrios, que es un bastión o un pilar fundamental en nuestro centro educativo, ya que debemos de recordar, don Henry, de que no es del desconocimiento de nadie, que él es la persona fundamental dentro de nuestro centro educativo, ya que él, con su propósito de mejorar la educación en el pueblo de San Martín, colabora y contribuye con el pago del más del 50% de los docentes que elabora en este centro educativo. Por supuesto, resaltar de que son docentes con calidad y con experiencia, con la que pueden mejorar la calidad educativa de los jóvenes y sobre todo los esperamos siempre con los brazos abiertos en este centro educativo. No nos queda más que agradecerle a usted especialmente que tiene la oportunidad de estar muriendo y por supuesto a los padres de familia, pues, por la confianza que le tienen a este saludito. Don Henry, muchas gracias por favor.